Hablando del padre, tenemos al doctor Guillermo Higa de Tucson Way Last Surgery. Porque ustedes sabían que el 50% de niños y niñas, pues tienen dietas ahora y tienen dietas aquí en los Estados Unidos, que es increíble, pero es cierto. Y comes menos y hacer más ejercicio. Pero para estos consejos, trajimos al experto y a un gran amigo, al doctor Guillermo Higa, nuevamente aquí en los estudios de Azteca. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Leti. Bueno, pues, ¿cómo se ha sentido ahora últimamente viniendo a los estudios de Azteca? Muy bien. Sí, qué bueno, qué bueno. Pues nos da mucho gusto tenerlo de nuevo. Y la primera pregunta, ¿qué es la teoría del set point de Way Last? Ok, Leti. El set point es una teoría que nos explica por qué es muy difícil perder peso. El set point o punto fijo es como una memoria que el cuerpo tiene de nuestro peso. Entonces, cuando una persona hace una dieta y baja determinada cantidad de libras o de kilogramos, nuestro cuerpo piensa en ese set point. Y una vez que uno baja de peso, el cuerpo trata de volver al peso normal. Normal. Que es ese set point. Oh, y es cierto que nuestro cerebro controla el apetito. El cerebro, hay una porción del cerebro, hay una glándula en el cerebro que se llama el hipotálamo. Y el hipotálamo regula el apetito. Hay ciertas hormonas que se producen en el estómago y en la grasa corporal que mandan señales a ese hipotálamo. Y el hipotálamo regula el metabolismo del cuerpo y nos ayuda a perder o a ganar peso. Entonces, ¿seguir o no seguir una dieta? ¿Qué piensa nuestro cerebro? Las dietas, las dietas muy populares. Exacto. Es, al cerebro no le gusta cuando uno pierde mucho peso. Ok. Porque no está acostumbrado. Y por eso las dietas no funcionan mucho porque uno pierde el peso y lo reacumula. Es por eso que la cirugía tiene mejores resultados que una dieta a largo plazo. Porque la cirugía puede cambiar esas hormonas que se comunican con esa glándula en el cerebro y alteran ese peso y lo mantienen por un mayor periodo de tiempo. De tiempo. Primer paso para rebajar peso y quitar esas libras de más que queremos quitar de nuestro cuerpo es llamar al doctor Guillermo Oiga al 520-444-4034. Exacto. Ah, bueno, pues ahí está el número telefónico y todo aparece en pantalla. Muchísimas gracias, doctor. Se nos ha terminado los tres minutos, pero lo esperamos nuevamente aquí en nuestra hora con Leti. Y ya está.